¡Hola a todos! Hoy en Cocina con Kate vamos a hacer pan integral de masa madre. ¡Quédense! Pondremos 400 gramos de agua en un bowl. Pondremos 400 gramos de masa madre que como pueden ver está súper activa. Y adicionaremos 700 gramos de harina integral y 15 gramos de sal. Mezclaremos los ingredientes utilizando una espátula. Cubriremos y dejaremos reposar 20 minutos. Y después de 20 minutos vamos a sacar la masa al mesón. Y por un par de minuticos vamos a levantar la masa, tirarla sobre el mesón y envolver sobre sí misma. Con esto ayudamos a que la masa tenga mayor flexibilidad y se desarrolle el gluten. Luego pondremos de nuevo en el bowl, cubriremos y dejaremos reposar 20 minutos más. Mientras tanto vamos a preparar el molde con desmoldante para pan. Hemos mezclado cantidades iguales de harina y aceite vegetal y ya cuando lo tenemos en esta consistencia vamos entonces a esparcirlo sobre todas las superficies del molde. Y después de 20 minutos, así es como se ve nuestra masa, tenemos las manos húmedas en estos momentos y vamos a mirar si la masa es suficientemente elástica. Vamos a hacer un pliegue en el bowl para generar más tensión levantando la masa y plegándola sobre sí misma. Giramos el bowl, extendemos y plegamos sobre sí mismo. Un cuarto de giro al bowl, extienden, miren que ya se extiende muy poco porque hay bastante tensión y pliegan sobre sí mismo. Último cuarto de giro, extendemos y plegamos. Y vamos a llevar este cierre hacia abajo. Humedecemos un poco las superficies del bowl. Cubrimos nuevamente y dejamos reposar otros 20 minutos. 20 minutos, así es como se ve nuestra masa, con las manos húmedas, vamos a levantarla del bowl y la vamos a llevar al mesón. Humedecemos el mesón y ponemos la masa, que está bien flexible. Y vamos a ir estirándola poco a poco. Para formar un rectángulo. Y cuando el rectángulo tenga aproximadamente la medida de la bandeja en la que van a poner el pan, vamos a empezar a enrollar. Y hacer presión. Humedeciéndonos las manos cada vez que sea necesario. Cerramos las esquinas. Y las llevamos al molde con este cierre hacia abajo. Presionamos un poco para distribuir bien en el molde. Le ponemos aceite vegetal a un pedazo de papel film. Y este helado es el que va a quedar en contacto con nuestro pan. Entonces, levantamos, volteamos y ponemos sobre la bandeja del pan. Y así, cuando el pan crezca, si llega a tocar el papel film, no se va a pegar. Lo vamos a dejar entonces leudar por última vez, hasta que haya duplicado casi su tamaño. Dos horas ya nuestro pan está tocando la superficie del plástico. Aquí está haciendo demasiado calor y por eso subió tan rápido. Vamos entonces a precalentar el horno a 235 grados centígrados. Por aproximadamente 20 minutos. Y luego destapamos delicadamente el pan. Lo rociamos con agua. Y lo llevamos al horno por 10 minutos. Luego sacaremos del horno. Cubriremos con papel aluminio. Y hornearemos por 30 minutos más, a 200 grados centígrados. Y después de 30 minutos, así es como luce nuestro pan. Vamos a poner un termómetro en toda la mitad. Si sube a más de 91 grados centígrados, es que ya está cocinado nuestro pan. Vamos a pasarle una espátula o un cuchillo por los laterales. Y desmoldar en una rejilla. Esperaremos a que se enfríe por aproximadamente 5 minutos para cortar y disfrutar. Miren qué belleza de pan. Qué buena amiga. Y si les va gustando, recuerden regalarnos un like y suscribirse para que los videos sigan llegando hasta la comodidad de su hogar. Y miren, miren esta amiga tan, 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 tan deliciosa. Y te vas a comer tu pancito con mantequillita y con mermelada. Esto es delicioso. Y es pan integral, pero está súper suavecito. O sea, la rompe. Nos vemos en otro video. ¡Hasta la próxima!